Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. Muchas gracias por acompañarme en este video. En esta ocasión quiero compartirles este video para todas las personas que me han preguntado cómo grabo yo mis videos. Esta es la forma en que yo los grabo. Yo tengo esta base aquí, la tengo aquí puesta en lo que es mi mesa. Esta base negra yo la compré, es de metal, yo la compré en eBay. Es un soporte para micrófono. Esta base es un soporte para micrófono, pero esta pieza también la compré aparte porque es una pieza para poder adaptar la cámara o el teléfono, dependiendo con lo que tú grabes. Yo aquí les voy a mostrar, yo grabo con esta cámara, es una cámara Canon, una cámara Canon, es con la que yo grabo, la tengo ahí lista, yo no la muevo para nada y siempre que voy a grabar pues ya, ya está, ya está aquí instalada. Pero viene también, si tú quieres poner, si tú quieres poner tu teléfono celular, también puedes poner tu teléfono celular, les voy a mostrar cómo. Aquí es donde se puede poner la cámara, si es que tú tienes cámara para grabar, aquí la puedes instalar, donde ves que yo la estoy sacando. Ahí va la cámara en esta piecita, pero si tú tienes, esta pieza la compré aparte, esta la voy a comprar aparte. Yo voy a tratar de buscar los links porque ya tiene mucho, mucho tiempo que la compré, ya tiene más de un año y a veces los proveedores cambian, pero voy a tratar de buscarles los links para ponérselos. Este anillito lo compré solito y esta otra parte la compré aparte, o sea, son tres piezas las que se compraron individual. Pero dejen mostrarles. Ahora miren, les estoy grabando desde otro ángulo, yo ahora les estoy grabando con la cámara. Ustedes pueden poner su celular aquí porque aquí está esta base que ustedes lo pueden conseguir donde sea, esos palos que son los palos para las selfies, lo traen. Pueden poner esta base aquí, aquí mismo se atornilla y lo ponen y ponen su teléfono, entonces ya están grabando desde arriba hacia abajo. Ya sea que pongan el teléfono o pongan en la cámara con lo que ustedes graben, pues aquí pueden acondicionarlo. Esta pieza se mueve, pueden ustedes moverla, si les estorba la pueden quitar, la pueden mover, acomodar hacia abajo, hacia arriba. Como ustedes quieran acomodarlo, esto se les va a acomodar. Y también es resistente porque a pesar de que es esta basecita y se puede bajar, aguanta el peso de la cámara. Yo no tengo problema con eso, aguanta el peso de la cámara, entonces eso es algo muy, muy favorable. Sí a veces se mueve un poco, a veces sí se mueve. Ustedes ven si mueven. Si tienen una mesa que se mueve y llegan a mover la mesa, pues sí llegan a mover este. Pero la verdad es que ha sido la mejor opción que yo he encontrado esta base para poder grabar. Porque he batallado mucho, 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 mucho con las bases y esta es la mejor que encontré. Esta lo compartí una amiga hace mucho tiempo. Les digo, ya tiene más de un año que yo la compré. Y pueden ver que aquí es donde se atornilla o se acomoda en esta parte de aquí. Pueden ponerla. Al igual, yo en la mesa anterior que yo tenía, tenía un hoyito aquí donde podías meter la lámpara. Yo esta parte, ustedes pueden sacarla de aquí y meterla. Si es que su mesa trae el orificio aquí, pueden meterla en esa parte de ahí. Tiene esas dos opciones. Pero este es un soporte de micrófono para las personas que quieran buscarlo así en eBay o Amazon. Es un soporte de micrófono, pero sí hay que comprarle esta rosca para poderle acondicionar ya sea el teléfono o la cámara. Miren, es esta pieza la que les digo que es para el teléfono y ustedes pueden encontrarla en cualquier tienda. Está en la tienda de Dollar Tree. Ahí pueden encontrarla y no, pues no cuesta mucho. Ustedes nada más la ponen ahí y ya ponen su teléfono. Si quieren grabar con la cámara, pues la cámara siempre va a traer esta parte para que ustedes puedan acomodarla y simplemente la ponen en este, en este tornillo y se acomoda. Este también, miren, el tornillo lo que tiene es que ustedes pueden acomodar de diferente manera la cámara. Ya sea así como la tenía o pueden moverla así. Pueden moverla de diferentes formas ya que este se acomoda este, este tornillito. Y pues ahí ya quedó. Esa es la manera en que yo, en que yo grabo cuando les llego a grabar en vivos. Pues quito la cámara y pongo esta parte, pero siempre les grabo desde esta cámara. Esa es la forma en la que yo utilizo. Espero que sea de su ayuda. Para todas las personas que me han preguntado cómo yo grabo, desde dónde grabo y qué es lo que utilizo. Pues aquí tengo, aquí les traigo este video esperando que sea de toda su ayuda. Voy a hacer todo lo posible por buscarles los links y dejárselos en la cajita de información. Gracias por acompañarme en este video. Que tengan un feliz día y que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Bye.